Hoy voy a visitar Pandora y van a ver toda la sorpresa que tiene para ustedes. Franklin, ¿cómo estás? Comentanos cuál es la sorpresa que tiene Pandora para su público. Claro que sí, Fabiana. Buenas tardes, bienvenidos. Comentarles que Pandora a partir del 8 de marzo vamos a estar con nuestra promoción del 3x2 en productos seleccionados. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 3 productos que seleccione nuestra clientela, uno va a ir gratuito, ¿no es cierto? El cliente va a poder elegir dentro de la gran selección que tenemos en productos. Y adicional a esto también tenemos, por ejemplo, regalos por compra que por un determinado monto que ellos lleguen a adquirir van a poder llevarse el joyero de esta gestión que es un joyero coleccionable y que en esta versión viene en color negro. Bueno, Fabiana, te muestro aquí parte de lo que es nuestra colección. Como puedes ver, hay una diversidad de joyas que van a entrar dentro de esta campaña. Tenemos anillos, collares, cadenas, los charms y también lo que es nuestra colección Pandora Reflection, que es una versión distinta en brazaletes para ir contando momentos también diferentes a la que convencionalmente conocemos. Bueno, y por este lado me llamó mucho la atención porque me estabas comentando detrás de cámara que era colaboración de Disney y de Marvel. Claro, comentarte un poquito que en este lado tenemos, por ejemplo, dos espacios para nuestra distinguida clientela. Tenemos lo que es nuestra pared de colaboraciones que llamamos, donde tenemos las colecciones de Disney y Marvel que han sido muy famosas por un tema que vienen ligadas, contando historias a las diferentes películas recientes que han salido tanto en Marvel, vuelvo y repito, y Disney también. Bueno, y por aquí estoy viendo que hay novedades en aretes, ¿no? Otra de nuestras categorías dentro de Pandora también son el tema de lucir las orejas de nuestras clientas y tenemos diferentes variedades de estilos, ¿no es cierto? Tanto los aretes que son de botón como aquellos que vienen en forma de argolla. Por ejemplo, nuestro arete colgante Moment, que en ellos puedes colocar igual dijes, ¿no es cierto? Entonces cada persona puede personalizar sus aros de la forma que más le gusta. ¿Qué te parece si haces la invitación para todas las personas fanáticas de Pandora y vengan y aprovechen esta gran sorpresa que Pandora les tiene? Claro que sí, recordarle a nuestra distinguida clientela que a partir del 8 de marzo hasta el 24 de marzo Pandora entra con su gran promoción del 3x2 ya donde ustedes podrán adquirir 3 de sus piezas preferidas y solo cancelar 2.